Música 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 Bienvenidos a canal, bienvenidos a un nuevo video de Arena of Valor Hoy vamos a hacer la tier list de los arqueros Vamos a explicar primero tier list Con, bueno, la tier list Típica, ¿no? De los seres más jugados en competitivo Y todo el tema, y después Vamos a mirar también tier list De lo que se gana, ¿no? Esta season Tenemos la suerte de que podemos Ver por las runas los winrates de los héroes Así que saco los winrates Hago una media y miramos los que más Ganan. Muchos me vais a decir Falta Violet, falta Violet, ya os digo Que no está en la tier list esta, en la segunda ¿Vale? Eh... Y es que falta, es que no, no, los números no dan Entonces, por eso no la pongo Yo intento no dar mi propia tier list Porque no tengo el conocimiento suficiente Como para darla Saco los números y la pongo, ¿vale? Falta Violet, falta Lindis Falta Elsu Son los tres que están Debajo de los cuatro primeros Que son el top cuatro los que hago yo Eh... Pero bueno, que sepáis que está ahí fuerte Simplemente que no aparece la tier list ¿Vale? Vamos para el vídeo Aquí los tenéis, son los de arriba Y nada más Nos vemos, gente Un saludeño No, no, vamos a profundizar un poquito más Bueno, en el último En los últimos tier list que hice Eh... No solo enseñé en las tier list Que en teoría son los mejores héroes Sino que también hice Eh... Una recopilación por WinRate ¿Vale? Ahí, pues, mete el solo Q El trio Q Duo Q 5Q Lo que ganamos nosotros En esta ocasión tenemos Eh... Todo mucho más fácil Porque como salieron las runas Tú puedes ver por las runas Los WinRates Que tiene la gente con esas runas ¿No? Haces una media Y de ahí sacas Los héroes que más ganan Y he de deciros Que van a llamar bastante la atención Bueno, esta es la tabla genérica Esta la sacó No sé si de Taiwán China Es un sitio que todos los Bueno, cada vez que hay un reward O algo por el estilo Hacen la lista Y la verdad que suelen encajar bastante bien En este caso Nos vamos a centrar en los tiradores ¿Vale? Eh... Los tenéis aquí Y sorprende, ¿no? Porque hay tiradores Que parece que van bastante bien Pero después En esta lista no los mete Aunque sí que es cierto que Que no No está muy desfasado Esta tier list Y lo veremos después Con los WinRate Por lo de ahora Como vemos El Joker está en última posición Eh... Esto es así También en el WinRate Yo me estuve sacando medias y todo Y tiene una media En torno a un 40% De WinRate Lo podéis ver vosotros también Eh... Y bueno Ya va subiendo un poquito más Valge Y tal Pero bueno Es que están muy ahí No llegan al 50% de WinRate ¿No? Así que Eh... Acetan bastante Eh... Caffney Eh... Que la tenéis aquí Como si fuera en tier A Eh... Realmente está mal O sea Está mal en el sentido Del WinRate que le ves Tampoco llega al 50% Un héroe que lo nerfearon muchísimo Hay gente que lo sigue jugando Pero le han nerfeado muchísimo O sea Hay otros ADCs Que ganan mucho más En ranked, ¿no? Eh... Bueno Eh... Aquí siempre está el dilema ¿No? Bueno A lo mejor un héroe que es Para solo Q es muy bueno Pero después en competitivo Es malísimo, ¿no? Y puede que pase eso Puede que Caffeine en competitivo Sea mucho mejor Que a lo mejor un Fennec Pero el Fennec en solo Q y tal Puede aportar más cosas, ¿no? A lo mejor es por eso No lo sé Por eso os traigo las dos tablas, ¿no? Para que miremos La tier list, ¿no? De lo más jugado en En competiciones Y todo el tema Y después Eh... Por WinRate De lo que jugamos nosotros, ¿no? En plan ¿Qué me tengo que coger yo Para ganar más partidas, ¿no? Deciros que yo este sistema Siempre lo hago Eh... Siempre que sale un parche o algo así Eh... Miro los WinRates Con otra aplicación Que es Arena of Stats Eh... Miro los WinRates Selecciono los héroes Con mejor WinRate De entre nosotros, ¿no? No de competitivo Y... Llego maestro, sí O sea... A mí me funciona Y lo noto, además, ¿eh? Eh... Además estuve probando los héroes Para ver si aquí, por ejemplo Diaoshan estaba tan fuerte Como dicen Y sí, ¿no? Y así consecutivamente Bueno, pues lo dicho De la lista que veis aquí Yo la única que bajaría Sería Caffeine Que sí que es verdad Que baja bastante Y... Por lo demás Se quedaría como está Ahora vamos a enseñar Los WinRates, ¿vale? De... Del solo Q y todo este tema Para que lo miréis Y para eso Quitamos el... La imagen esta Pim Y nos vamos con la cuarta posición Tenemos a Telanas, ¿vale? Como veis Eh... Aquí los WinRates Pues tienen unos 350 partidas 57 Otro 133, 64 Y hay que hacer una media, ¿no? Que eso ya lo adelanté yo Y... Y ya la hice, ¿no? Eh... Pero bueno Saco la media de todos los WinRates Que hay por runas Eh... Telanas tiene algo que destaca Y es que de todas las runas Una de ellas Que es la segunda Que veis en pantalla Tiene un 64% de WinRate Eh... Normalmente sí que es cierto Que hay alguna runa Que destaca sobre otra Pero aquí hay muchísima diferencia Pasa de un 54 57 50 y pico A un Pum 64 con estas runas Eh... No las subo En el... En el top tier Por este motivo Porque con estas runas Es muy buena Sociado de 3 partidas Que son bastantes Eh... No son 50 y tal Que hay muchas veces, ¿no? Eh... Pero las demás runas Baja bastante más Así que por eso la pongo En cuarta posición Con estas runas Creo que funcionan muy, muy bien Pero con las demás Pues ya se asemeja A cualquier ADC Que esté en tier, ¿no? Así que nada Telanas Eh... Lo dicho Cuarta posición Este es un héroe tirador Puro y duro, ¿vale? Ya sabéis que ahí eres tirador Héroes por habilidad y tal Este es de los tiradores Puro y duro Ya veis que el escudo Le viene de maravilla Vamos a poner ahora La siguiente Que es la posición número 3 Bueno, aquí tenemos a Brunilda Antes de profundizar Deciros que las arcanas Y la bui La voy a poner después Al final del vídeo, ¿vale? Ahora simplemente es ver La tier list Porque hay muchos Que ya lo sabéis jugar Y para no quitaros mucho tiempo Brunilda, segunda posición No tiene un 64% de winrate Pero... Eh... Se asemeja más en todas, ¿no? Y son muchas más partidas Eh... Casi 500 Con el 60% de winrate Que es muchísimo Yo personalmente Me decanto más Por esta primera página De runas Pero bueno La segunda Tenemos garantizado Que son 476 partidas Son muchísimas Y también funciona Un 60% de winrate Está muy bien Teniendo en cuenta Que hay mucha gente Que la está jugando Sin saber jugarla Y... Y sigue teniendo Ese 60% O sea, si tú realmente La mineas Vas a tener más De ese 60% De winrate En la mayoría, ¿no? Aquí, si os dais cuenta Sí que cambia el escudo Por este ítem de aquí Este ítem de aquí Que, bueno Saca un bichito Y va disparando Y mete esta primera de aquí Vale Yo creo que esto es En plan Eh... Bueno Hablo de la última De humano, ¿vale? La que hace Que el último golpe No te mate Yo creo que eso hace Que escale mejor Y después el late Vaya más fuerte No, a lo mejor Se lo ponen por eso Pero bueno Lo he dicho Brunilda Tercera posición Yo diría en torno A un 60% De winrate Aproximadamente Igual De todas formas Está muy igualado Tampoco es que haya Una diferencia abismana Entre un héroe y otro Vale Sí en jungla Pero ya lo veremos En el vídeo de jungla Y... Nada Nos vamos con el siguiente Vamos a Posición número 2 Tenemos a Fenix Un héroe que me sorprendió Bastante Como veis Más o menos Se asemeja Vale Lo que pasa es que Si después sigues Bajando la lista Ahí Fenix sigue en lo alto No se mantiene Y... Ya veis 61% de winrate Con el escudo 59% Con el ítem De atacar Así que en función De cómo lo queráis jugar Vosotros Más defensivos Por los gasqueos O no Os podéis poner Estas páginas De runa Yo recomiendo Que copiéis las dos primeras O las tres primeras Y en función de los enemigos Y tal Pues vayáis eligiendo Una u otra Por ejemplo Si tienen un ADC jungla Pues a lo mejor La segunda no compensa tanto La segunda es más bien Por si te van a pegar Mucho a cañón Que tengas esa supervivencia Pero si tienen un ADC Tú ya te puedes escapar ¿No? Para que os hagáis una idea Os lo he dicho Fenix Tercera posición Un héroe que subió muchísimo Recordad que le hicieron Un rework La tercera habilidad vuelve La puedes usar dos veces La primera habilidad O sea, perdón La segunda habilidad Si la primera estalla La puedes volver a reutilizar También Por lo tanto Tiene bastante cceo En plan de bajar De velocidad de movimiento Mucho daño Siempre tuvo daño Y bastante escape Con la dos Y ya te digo Si le metes la uno O le metes las cuatro cargas La dos la vuelves a tener O sea que escape Tiene bastante Vale, así que Segunda posición Para Fenix Ya veis que está muy igualado O sea, Telanas tenía un 64 Con una de las runas La otra T60 también O sea que está Realmente muy igualado Son diferencias mínimas Lo que hace un cambio De uno a otro ¿No? Bien, y vamos ahora Con la posición número uno Que supongo que ya Os lo imaginiréis La tenemos aquí El señor Ayate Vale, lo veis aquí Bueno, ahí a la izquierda arriba No se ve muy bien Pero bueno, es Ayate Y aquí Ya veis que se mantiene Ese 60, 61 Mucho más elevado Son menos partidas Sí que es cierto Vale, pero Pero bueno Más o menos tiene eso Estaba mirando aquí el 55 Este si era genérico o algo No, no Pero es la de arriba Vale, pero Igualmente ya lo digo Se mantiene Si calculáis la media Este es el que más gana Vale, Ayate Y aquí hay de todo Hay este Que tiene el tercero ¿No? El que está en número 5 Que da un daño explosivo Que a mí personalmente Este no me gusta tanto Y tener en cuenta Que cuanto menos partidas Tiene el héroe Ese en WinRate Es más falso Porque normalmente Cuando tú más partidas juegas Más va tirando Hacia 50% Vale Aquí yo le haría caso A la que lleva 175 partidas 61% de WinRate Es la que me pondría yo Vale Pero bueno Ya hay cada uno Estas son las que De las que mejor WinRate tienen Para que lo podáis valorar Y así os lo enseño ¿No? Así que nada Tierly Son estos 4 ADCs Yo ya os digo Son los que voy a minear yo Lo tengo segurísimo Os voy a enseñar ahora Las runas con las que voy a jugar O sea Perdón las runas Las arcanas Y la build Bien Estas son las arcanas Con las que voy a jugar Yo me parecen las más completas Tienen un poquito de todo Y os las explico Como veis Consigo el 16% 16,6 de velocidad de ataque Le meto un poquito de robo de vida Para tener más sustain en línea ¿No? No tener que va a quedar ahí Cada 2x3 Y probabilidad de crítico 10% Vale Esto lo que obliga Es meterse dos ítems de crítico Con uno no vamos a llegar Va a fallar bastante O sea No va a meter tantos críticos Así que mínimo mínimo Dos ítems de crítico Si le queréis meter Daño crítico a las arcanas Lo podéis hacer Tienes que ponerle ahí Tres ítems de crítico Y si le subís el crítico A un 15-16 Le podéis meter Un ítem de crítico El problema es que Bajas bastante velocidad de ataque Y no compensa Aquí prima un poquito más En los ADCs La velocidad de ataque Así que nada Son estas las que me voy a poner Son probabilidad de crítico Con velocidad de ataque Las rojas Y probabilidad de crítico También Son 6 y 4 Aquí siempre Daño de ataque Y perforación de armadura Y aquí por último Me meto Velocidad de movimiento Con velocidad de ataque En 6 Y en No, no Perdona En 7 Y en 3 Robo de vida Vale Yo estas son las estándares Que uso para todos los ADCs Bueno, los que van a crítico Me parece la más completa He probado a full crítico Con daño crítico, etc Y es la que más me gusta Así que os dejo las runas Que voy a jugar yo A lo largo de Facebook Pues si queréis ver Como juego los ADCs Y vamos ahora con las builds Esta es la build que uso Con telanas Vale, aquí hago una variante Sobre todo en función De la velocidad de ataque Y el daño que me puedan meter Y como vayamos en partida Y sobre todo me fijo mucho En el diente Es decir Si yo estoy O sea, mi equipo Está por detrás Y no tengo mucho oro El diente no lo compro Porque es un ítem muy caro Y voy a perder bastante tiempo Y por otra parte Para el sustain Tengo ese tercer ítem Que es diente de O sea, perdón Diente de ferrir, no Vamos a darle ok Este de aquí Arco de la matanza Vale Que me da robo de vida Y si lo activo Bueno, pues te curas Cuando pegas, ¿no? Me da mucho sustain El problema es que estoy Perdiendo velocidad de ataque Con esta build que tengo aquí Si os dais cuenta No tengo ningún ítem Menos las botas Que me dé velocidad de ataque Vale, entonces Si voy muy por debajo El diente me lo suelo cambiar O bien por pulsada de sling O bien por apretón del diablo Vale Y si no me hace falta sustain Me quito este de aquí Vale Y me lo cambio aquí Normalmente voy con pulsada de sling Estos dos de crítico Este me da velocidad de ataque Y el diente Aquí la fuerza realmente Es el muramasa Que es algo que no me suelo quitar Porque para los tanques y tal Viene muy bien Y el diente intento forzarlo Vale Si no llego al diente Por la pasta o lo que sea Pues le meto la velocidad de ataque Ya en función de como veis la partida Vale Esa es la build predefinida Que uso yo Le baja un poco La velocidad de ataque Que necesitamos Pero la primera habilidad De telanas La sube bastante Y nosotros tenemos Un 16 con la cercana O sea que en teoría Está bastante bien Como no diría Me pasa algo Y es que no Me gusta mucho esta build La verdad Pero es que es la mejor build O sea Esta build tiene 8000 partidas en España Y O en el servidor No sé de donde es O sea Tú miras en sugerido Popular Y ahí lo tenéis Tiene 8700 partidas Y el 63% de winrate Es el winrate Más elevado Vale Y con más partidas No gallo Ahora mismo no estoy disponible Vale Entonces La juego sí o sí Porque es que si son Casi 9000 partidas Y tiene ese winrate Es que realmente funciona la build Hay que saber la minear y tal Tiene muramasa Pero sí que es verdad Que el muramasa Tarda bastante en conseguirlo Por eso no me gusta tanto Y esa curación Tampoco es que me chiste mucho No sé lo que entiende la gente Cuando la vas a cancelar Y siguen aceptando Ahora seguro que le da Vale Entonces bueno Esta es la build predefinida La que yo voy a usar Porque veo que funciona realmente Lo dicen los números Y es la que La que os recomiendo La build de Fennig Como veis Priorizamos primero La velocidad de ataque Con la primera Y las botas Después ya es el daño Puro y duro Crítico Con el daño crítico La tercera Crítico Velocidad de ataque La cuarta Y por último Muramasa Y diente Aquí diente Siempre le pasa lo mismo Vale Si veis que os puede matar Lo que sea Hay que comprárselo por el revivir Pero si vais a daño Y veis que vais sobrados Por el tema de que Ya escalasteis y todo el tema Muramasa Con dientes De las mejores mezclas Para hacer muchísimo daño Con ADC Esta es la build predefinida No os fijéis mucho En sugerido en Fennig Vale Porque Viene una build Cuando empezó el juego O sea Y Fennig nunca estuvo en meta Hasta ahora Así que Intentad no fijaros mucho en eso Yo recomiendo esta Que la vi de un chino Y la verdad que me viene de maravilla Y por último Esta es la build de Ayate Es una build un poco rara Lo que pasa es que a mi Me funciona muy muy bien Primero priorizamos La velocidad de ataque Para las habilidades que peguen Que sean más fuertes Porque tener en cuenta Que meterse con la ultima Va a ser complicado Y ya después el late Tenemos el daño crítico Con el cuarto ítem Tenemos ya el crítico suficiente Con el segundo ítem Y el cuarto Y si quiero pegar más Me pongo Omniarma Si hay mucho guerrero Tal y cual Es decir Que no me voy a poder escapar rápido O asesino O lo que sea Me cambio el Omniarma Por la capa helada Vale Esta build a mi siempre me ha funcionado Es la que siempre llevo jugando Y simplemente hago ese cambio Por lo demás Daño de sobra Aguante de sobra En teoría no te tienen que llegar Tienes que deletear tu primero Así que os recomiendo esta Yo como lo manejo bastante bien Prefiero ponérmelo Omniarma Porque es raro que me vengan Y me revienten Y si veo que me revienta Pues eso Me pongo la capa helada Y aguanto un poquito más Para guerreros tipo Arduin, Arthur Tanques y tal La capa helada viene muy bien Porque solo en la primera habilidad Ya les bajas velocidad de movimiento Hace que no te cojan a ti Y que tú revientes Entonces Dependiendo de los seres enemigos Pues merece más la pena Una u otra Omniarma y esas cosas Como veis No hace falta Porque como ya tenemos el daño real Con que tengamos el crítico Para el daño real Y la velocidad de ataque Para las habilidades Es suficiente Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os gustase Bueno Va a venir ahora la saga De tanques Todo el tema y no sé qué Así que nada Decidme abajo lo que os apetece Que os parece La tier lead De lo que más se gana Y yo también quedé sorprendido Por si os sirve de referencia Porque Violet pega muchísimo Pero los números dicen Que no gana tanto Como otros héroes Así que nada más gente Dadle a like Suscribíos para más contenido De Arenopalor Y nos vemos en este vídeo Chicos Un saludeño ¡Suscríbete!